Me presento, ese nombre tan complicado que habéis oído, soy yo, María Asunta Avilella, soy ACO, Manager CRM, Manager en Ártico Comunicación y Servicios. ¿Qué es Ártico? Pues Ártico es una empresa con más de 20 años de experiencia, cuando yo y André, que era más jovencita, sigo siendo joven, pero era más jovencita, ya llevamos muchos años haciendo CRM y Marketing Relacional. ¿Qué hacemos aparte de CRM y Marketing Relacional? Pues tenemos varias herramientas de desarrollo propio, una de ellas es de las que vamos a hablar, que es Lead Inside, y tengo más de 100 compañeros que son expertos en el análisis y en la extracción de datos para darle valor añadido a los medios. ¿Esto qué quiere decir el tema general? Pues al final lo que hacemos es sacar todos los datos, darle valor añadido y lanzar el cliente para que tomen las mejores decisiones. Una de las características que nuestros clientes más destacan es la flexibilidad. El otro día hablando con Serpil es una de las cosas que nos dijo precisamente. Nos adaptamos absolutamente a todo, a todas sus locuras, y digo locuras, digo las cosas fáciles, digo las cosas operativas, a todo. Todo lo que necesitáis nosotros lo podemos hacer. Básicamente, mi trabajo, ¿cómo se resume? Pues me dedico a ser la mejor amiga de mis clientes para que ellos a su vez consigan ser los mejores amigos de los suelos. Y para eso, ¿qué mejor que traer a uno de mis amigos? Asepción. Para que cuente todo lo que hacemos con ellos y lo que les hemos logrado conseguir. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo soy Sergio León, en mi cargo de la dirección de e-commerce, de digital y de la compra de medios dentro del EG, del EG España. Y efectivamente, soy uno de los grandes amigos de María. De hecho, yo soy más amigo de María que María a mí. Para ponernos en contexto, Ártico con nosotros en siete años ha superado los pitchs y se lo han llevado siempre, porque han sido capaces de modular y adaptarse a las distintas necesidades. Y estamos muy contentos con lo que hace. Sobre el EG, bueno, tengo algo que contaros, pero entiendo que todos más o menos no es por los televisores, será por los móviles, por las lavadoras. De media, en España, tenemos 2,5 productos por hogar. Entonces, la verdad que es una marca con una notoriedad ya muy asentada. El año pasado hicimos 20 años en España operando. Somos más de 75.000 empleados con subsidiarias en más de 120 países. Y nuestro lema es la e-food. Y la e-food no significa otra cosa que intentar hacer nuestra vida más fácil hoy. A través de la innovación. A través de la innovación y de productos de electrónica de consumo. Eso es imposible a estas alturas si no utilizamos herramientas como las que vamos a contar y que hemos puesto en marcha en nuestra historia sobre la casa. Este año somos la empresa número 4 ya. Hemos subido desde el ranking número 7 para el best workplaces de este año. Y somos la primera tecnología. La cuarta nivel global y la primera tecnología. Lo cual nos hace gente muy orgullosos. Es una comunidad ética de excelencia y profesionalidad que hemos tenido contacto con nuestros compañeros en el EG publico. ¿De qué os quiero hablar yo? Bueno, de cómo hemos pasado de un modelo digital a uno relacional en nuestro modelo de CRM. De cómo hemos cambiado la manera de comunicarnos directamente con nuestros consumidores. Ya todo el mundo y más en un foro como este está envuelto o inmerso en la digitalización. Pero esto va un básico más allá. Ya es cómo sofisticamos esa herramienta a las digitales. Va mucho más allá de qué sistemas de CRM tenemos. Sino cómo optimizarlos. Y pasamos de tratar a una persona no por cuatro atributos, ya la veremos un poquito más, sino inferir comportamientos. A saber, a predecir qué es el tipo de comunicación que necesitamos hacerle llegar. Sabemos ya y todos estamos en esto y quiero ponerme un poco de relieve porque aunque es así y se habla de genérico, yo quiero haceros entender o intentar aprovechar la oportunidad para que sepáis cómo nuestro consumidor ha dado un cambio transformacional. Y no se debe a la edad. Esto no es una cosa de milenios. Esto no es porque los adolescentes ahora se comunican más, se conectan más. Esto ha pasado para nosotros de una manera transversal. Nos ocurre con adolescentes que compran teléfonos móviles y que están desde los 16 años pendientes de nuestros productos hasta amas de casa de 67 años los que están buscando el nuestro. Y toda la magia viene de eso que tiene entre las manos, viene del ordenador, viene del teléfono móvil. Nuestro consumidor es digital y es digital por eso. Porque todos tenemos acceso al que antes teníamos en un texto pendiente en casa. Nuestro consumidor se ha vuelto influyente. Ya no es solo una cosa de expresión de opinión en un entorno y si tengo cierta capacidad de amplificación llego. No, ahora mismo con un tweet, con un post bien hecho, puedes llegar a presentar y a marcar un hito en la comunicación con los consumidores. Y ellos se han vuelto de una manera mucho más activa que el pasado, plenamente informados. Ya no toman una decisión y la fidelidad a la marca es cuestionada día a día debido a todo lo que hacen nosotros y lo que hace nuestra competencia. Ya no vale predicar un mensaje de una manera unireccional. Ahora ese debate y ese diálogo es el que esperan. Si queremos superar y triunfar en una competencia de mercado, es fundamental que entendamos que este carácter no solo es una posibilidad, sino que es una demanda de los consumidores. Y finalmente, hiperconectado. Ahora, bueno, pues no sé, pensad en cuando os habéis enterado de la última noticia, del resultado del último partido de fútbol. Probablemente, si no lo estabais viendo, no has ido comprando un periódico o no has ido a través de la radio. A lo mejor ha sido un meme en un WhatsApp o ha sido a través de un tuit que ha llegado a este momento. Este inmediatez es lo que a nosotros nos ha hecho transformar la manera en que trabajamos nuestro CRN. Os cuento un ejemplo. Bueno, pues de clasificaciones estáticas o bastante, digamos, geográficas. Estamos hablando de socioculturales, de una persona que puede ser María, de 26 años, en Madrid, que sabemos que ha comprado mobile communications, es decir, que está interesada en nuestros teléfonos móviles y le encantan ciertos productos por los que ha mostrado interés proactivamente. Nosotros, hasta aquí, en ese modelo digital que estábamos antes, hemos dado un vasito más para inferir con los elementos de ley. Y esto es una herramienta que nos apuntaría cómo nos ha trabajado. Complementando esta información que teníamos sociodemográfica de María, podemos saber desde qué dispositivos se accede, podemos saber qué producto se está visitando, durante cuánto tiempo, cuántas veces, desde dónde, en qué provincia está y en qué momento. Esto, evidentemente, podemos activarlo con parámetros de segmentación habituales y hacerle una comunicación de e-mailing, bueno, sabemos que está en Madrid, pero con todo este dinamismo en tiempo real, podemos empezar a interactuar de otra manera con cada uno de los consumidores. Y esto, si no estáis saltados a unos sistemas de CRM de hace, no sé, ya casi cinco años ya, que os lleve mucho, no es ni caro ni difícil. Implementar este tipo de comunicación en directo con el consumidor y exponernos luego a una comunicación de e-mailing que es muy, muy, muy nacional. Nosotros lo hacemos con Ártico. Esta solución que ellos van a presentar ahora nos ha llevado a mejorar mucho los medios de conversión que tenemos con los circuitos consumidos. Ahora, de pasar de una segmentación casi humana, oye, María, 26 años en Madrid, me interesa en los móviles. Lo segmentamos y cogemos este tipo de actividad de enviarnos a, María está conectada ahora, y lo escribiendo navegar por nuestra página. Esto es posible gracias a las herramientas que estamos implementando. Al final... Tú también puedes hacerlo, ¿no? María, cuéntale eso. Gracias. Al final lo que se ha dicho, Sanfio, es lo importante. No somos caros, ¿vale? Eso es muy importante. Y aparte de eso, es fácil. Simplemente tienes que hacer marketing unsight. Es sencillo, de verdad. Simplemente hay que conocer a tus clientes. Lo que decía Sanfio, ¿vale? Me llamo María, ¿vale? No tengo 26 años, ¿vale? Y me he comprado un móvil. Perfecto. Pues ahora lo que quiero es unir los datos que me dan las herramientas que hasta ahora todos usamos de medición y, aparte, incluir esa información en esa herramienta. Es decir, en una sola herramienta, que es LidlSight, os vamos a dar no solamente la potencialidad de un CRM tradicional, entre comillas, sino que encima no te voy a decir cuántos han entrado en tu web, sino que te voy a decir quién y por dónde. Lo estáis viendo, ¿no? O sea, ¿veis la potencialidad que tiene todo esto? Si es una persona que no conozco, también tengo datos. No solamente los genéricos. Es una persona que ha venido una o dos veces. ¿Tres? ¿Ha venido las tres veces por el mismo sitio? ¿Ha entrado las tres veces por el mismo dispositivo? ¿A qué podemos empezar a jugar? Ya hay muchos datos. Y, además, le podemos preguntar. Nosotros tenemos diferenciadas en la web de LG, si ya sabéis qué es el concepto que va a hablar, ¿eh? Tenemos diferenciadas varias acciones. Las de captación. Lo que queremos es captar, queremos que la gente nos compre, está claro. Vamos a ver, es el objetivo de todo el mundo. Pero no queremos agobiarnos. La mejor experiencia de usuario es aquella en la que no te sientes agobiado, en la que te dejan elegir. Pero, ¿eso nos interesa? Nos interesa comunicarnos con los clientes, que nos interesa comunicarnos en el momento adecuado. Y para eso usamos toda esta información. Aparte, tenemos la fidelización. Es lo que decía antes Sergio. La fidelización es sencilla. Una persona que me ha comprado una vez no tiene por qué comprarme dos. Es así de sencillo. Vale, perfecto. Vamos a preguntarle. Cuando la persona entra a nuestra web, lo que quiere es sentirse como en casa. ¿Os acordáis de aquellos comercios tradicionales en los que entrabais y habéis ido a parir todos los días veis a comprar el pan? Y cuando entráis, si es la paladería de siempre, os llamarán por vuestro nombre. Y sabrán qué barra de pan queréis. Y os ofrecerán lo que ellos piensan que puede ser de nuestro gusto. Saber si estáis casados. Saber si tenéis niños. Y esos son los productos que os van a ofrecer. En la voz de LG hacemos lo mismo. Preguntamos, ayudamos, aconsejamos. Y eso lo único que hace es incrementar las ventas. No digo en serio. Sergio nos lo va a contar ahora. Imaginaros la guía digital que dejamos. Ya nos digo, pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre tiene 67 años. Ella, por la mañana primera hora, se conecta desde el ordenador. Ella todavía es clásica. Por la mañana le gusta chequear su email y ver las noticias en su desktop, en el portátil que tiene en casa. A lo largo del día, ya no vuelve a entrar en donde tiene el ordenador y se maneja con la tableta. Y en la tablet va a estar viendo algunas cosas y, sobre todo, jugando. Va a estar. Juega la palabra con mi tía, donde está sujeta a ciertos impactos. También publicitarios hay. Y sí o sí lleva el móvil encima siempre. Donde, no solo ella no es proactiva, no navega, ya hace mucha vida en aplicación. Pero a esas aplicaciones les llega links. Y esos links, ahí sí que clica. Y sí que llega a webs. Bueno, eso es mi madre, que ha utilizado tres dispositivos distintos, que está localizada, más o menos estable en una misma ubicación y que tiene 67 años. Esto no es una cosa. Imaginaos la huella que dejamos ya nosotros. Yo trabajo con dos ordenadores. Trabajo con dos ordenadores. El de mi trabajo y el personal. Tengo los teléfonos móviles. El trabajo y el personal. La tableta. La Smart TV. Y, además, hago un uso mucho más intensivo, tanto profesional como personal, que el que hace mi madre. Todo eso de información que estamos dejando es brutal a la hora de cómo activar. ¿Qué voy a seguir haciendo? ¿Segmentarte por sexo, ciudad y edad? No. Lo que hacemos es intentar hacer una comunicación mucho más adecuada a lo que estás viendo en ese momento, si es que vamos a utilizar estas herramientas, o si no, y ahora que os voy a contar algunos resultados, con marketing o con email marketing. Y estos son resultados de mejora que hemos tenido tanto en nuestra base de datos portal y como en el club de fidelización de amigos que tenemos. A través de la aplicación de una herramienta como la que os ha presentado María, hemos conseguido incrementar los ratios de apertura en más del 19% para la base general y de un 30% para amigos. Porque de repente nos volvemos mucho más relevantes. Porque la segmentación que hacemos de comunicación, lo que yo voy a contar a cada uno de vosotros no tiene por qué ser lo mismo, o lo que yo pensaba antes en mi mesa, en mi despacho, segmentando humanamente. Oye, yo, ¿cómo? Ah, pues esto ha funcionado. Y a partir de ahí. Los datos de click, por encima del 7%, en la comunidad de amigos, un 3% de incremento en total. Todo esto se da en el comienzo del funnel. Hay muchos datos ya de conversión que no os puedo dar. De hecho, nosotros llevamos tráfico y ya lo veremos a vosotros. Y las bajas son bajísimas. El porcentaje, pues ya lo tenéis, un 0,11, un 0,15. La gente no se nos da de baja porque el contenido se levanta. Entonces, pues no me molesta. A lo mejor hoy no entro. A lo mejor hoy no tengo la necesidad de comprar un móvil, pero estoy en el proceso de compra. Y yo lo sé porque me lo ha dicho María. Porque Ártico me ha puesto esa herramienta con la que yo he podido entender que a este segmento tenemos que hacerle este tipo de comunicaciones. En captación, que os hablaba al principio, desde que hemos implementado la herramienta hemos subido el índice de captación 35%. Y es por cómo pedimos los datos y, sobre todo, cuándo los pedimos. Que yo te envía registras de aquí. Es que no queremos. Tres hojas de rellenar datos. No queremos nada a dar esto. Y ya no. Las estrategias de captación de leads más avanzadas, de eso. Dame solo tu email y ya te iré cualificando. Pues así es donde está la baja. Hemos llegado ahora a un incremento de base de datos del 95% solo por pedir los datos en el momento oportuno. Cuando yo sé que el consumidor está a punto o está en un proceso de compra, oye, a él me interesa que yo le mande ofertas. Y si yo se lo pido así, entonces vamos a poco. Y esto me lo permite el e-commerce, en el caso de él. Y finalmente, nuestro e-commerce es de venta a retailer. Nosotros empujamos tráfico desde nuestra página, a corto inglés, a snack, a mediamar, a todas las páginas donde está disponible nuestro producto. Las arañas, las escanean, y si hay stock, te sale el logo para que puedas pinchar. Hemos incrementado el tráfico, porque ahora es mucho más afín, porque la persona que llega a la hoja de producto ya llega muy cualificada. Pues incrementa el tráfico en click a lo que luego mandamos a nuestros retailers. Luego yo allí no sé si comprarán ese dato del retailer y no lo comparten. Pero yo sí sé que estoy empujando tráfico más cualificado porque da todo el contacto. Bueno, esto era una revetidora. Evidentemente, si queréis más información, tenéis el archivo aléctrico. Os han dejado mis amigos, mis amigos y compañeros. Nos han dejado unas hojitas de real site para que os encontréis un poquito más. Y aparte estamos en el stand G20, porque allí podéis ir a ver la herramienta. Es mucho mejor verla que yo os la cuente. Os la cuente Sergio, es genial, ¿vale? Pero yo si queréis os la cuento mucho más en detalle, pero os la cuento allí, ¿vale? Muchísimas gracias, nos están diciendo que ya el tiempo se ha acabado. Así que gracias por asistir. Gracias.